¡Ninguna norma! ¡Ninguna norma! ¡Ninguna norma! ¡Ninguna norma! ¡Ninguna norma! El día que te conocí No pude vivir sin ti No sabes lo que es el amor Por mí Dona mía, déjala en esta canción, vea, déjala en el mar, a mover esa cintura, menea, eh, levante la pierna, me voy a calmar, que en ti yo no vivía, a bailar, eh, no sabes que pierna tengo en el alma. Levanta la pierna, mueva los ojitos, Dona mía, levanta la pierna, me voy a calmar, que en ti yo no vivía, porque yo te quiero así, Dona mía. Dona mía, levanta la pierna, me voy a calmar, que en ti yo no vivía, 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 que en ti yo no viv